Les presentamos las noticias de hoy miércoles 26 de abril Bus se accidenta en el kilómetro 85.7 de la ruta interamericana Un bus de los transportes Marquesita volcó sobre la cinta alfáltica en el kilómetro 85.7 de la ruta interamericana Según los usuarios el transporte se dirigía hacia el occidente del país Procedente de la ciudad capital pero debido a la alta velocidad Con lo que circulaba el piloto perdió el control en una curva y la unidad volcó Vecinos los indican de ser presuntos robacarros Eric de 39 años fue capturado por policía de la comisaría de Zacapa en el barrio La Galera Estanzuela ya que vecinos del lugar que lo querían agredir lo acusan de ser el presunto responsable De ser el líder de un grupo que se dedica al robo de vehículos Las personas del lugar indicaron que se le ha observado a través de cámaras de vigilancia Y redes sociales hurtando un vehículo por lo de inmediato Fue capturado y puesto a un juzgado para que solvente su situación legal Marrero 18 tenía orden de captura por femicidio en grado de tentativa Homicidio en grado de tentativa y maltrato contra personas menores de edad Por ser presunto responsable de los delitos de femicidio en grado de tentativa Homicidio en grado de tentativa y maltrato contra personas menores de edad Fue capturado Luis de 23 años presunto integrante de la Mara 18 Según reportes de investigadores de la DEI del Departamento de Investigación contra Femicidios Y agentes de la Comisaría 16 en la colonia Carolina Zona 6 de Misco Al momento de su identificación se le incautaron 15 municiones para fusil Y le notifican de la orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala El 22 de junio del 2021 por los delitos antes mencionados Un capturado y un notificado acusados de asesinato Como resultado de allanamientos que investigadores de la DEI realizaron En la colonia Las Estrellas Barberena Santa Rosa Con apoyo del Ministerio Público se captura A Ronnie de 22 años indicado de asesinato según orden de captura Que giró un juzgado de ese departamento Además en los carteos se encontró una maleta Papel de Iliar Cuatro cuadernos con datos de diferentes personas Dos pesas digitales Tres pipas Veinte municiones de diferentes calibres Dos bolsas con marihuana Y dos mil quinientos envoltorios con la misma droga Mientras que Kevin Andrés Morales Guzmán de 27 años Quien es recluso en la cárcel del Boquerón En Cuilapa Santa Rosa desde el 16 de este mes Porque en esa ocasión fue sorprendido con 14 bolsas con marihuana Hoy investigadores de la DEI le notificaron nueva captura Por el delito de asesinato fechada ayer por un juzgado de ese departamento En la base de datos detalla que este sujeto El 26 de junio del 2018 también se le notificó de una orden de captura Por el delito de portación ilegal de arma hechiza O de fabricación artesanal Cuando también estaba recluido en la referida cárcel Sabe resaltar que el detenido y el notificado son presuntos responsables De haber participado en el crimen de un adolescente de 14 años Hecho ocurrido el 14 de este mes En la aldea El Pino en Barberena Santa Rosa Para más información visita nuestra página izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izavalentetv y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!